Llega San Sebastián al Centro de Bellas Artes, el musical más exitoso, La Granja, el musical con la vaca Lola y todos sus personajes, el sábado 3 de septiembre a las 7 de la noche y el domingo 4 de septiembre a las 2 de la tarde, los boletos adquiérelos ahora a través de ATH Negocios, visitando Ticket Pot, es muy fácil, te esperamos, La Granja y San Sebastián.